En la India, la fuerza de las tradiciones, la belleza de una cultura milenaria, los desafíos de un amor prohibido. Yo no quiero oír que los vecinos digan que la hija de Manu es una hoja suelta del viento. Es el camino que tenemos para seguir aquí en la tierra. India, una historia de amor. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 6. Conéctate. ¡Gracias!